¿Fumas? ¿Vapeas? Doctor George ¿Fumas o vapeas? ¿Cómo y vapeo? ¿Te imaginas? No me gusta meterme humo por el cuerpo Es que ahí vamos Los vape ¿Los vape se llaman? Sí, vapeadores Eso no es sano O es bastante inocuo Si no llevad micotina y todo eso Has hablado también de ello, ¿no? Sí, o sea, yo hice un vídeo que era Si vapear es mejor que fumar Porque se percibe como que es más sano que fumar Y la respuesta Me salto el vídeo entero, te voy a la conclusión La respuesta es Son mejores pero no inocuos Es decir, cuando ¿Eh? Un monstruo, ¿no? Todo el mismo saco Todo tu canal acaba siendo igual O sea, cualquier niño No lo veáis Mira, da igual Es que además pongo Ahora pongo como los minutos En los que sale cada cosa Entonces tú te puedes saltar Y ir a conclusiones En verdad, ¿sabes? Eso es No sé si lo hago bien o mal En verdad O sea, a mí Si entro en un vídeo Buscando una cosa concreta Ayuda Me hace un favor Que me digan Mira, de esto voy a hablar En este minuto Ya Entonces, pensando en la gente Que igual Empieza a ver cinco minutos Se dice No me ha respondido la pregunta Me voy Pienso Pues igual si quieren saber Concretamente la respuesta A esto Lo pueden buscar ¿Sabes lo que puedo hacer? Ya que la gente está polarizada Elige tu propia aventura O sea, el que quiere escuchar Que está bien Salta al minuto cinco Es muy buena esa Es buenísimo Es a su favor Cuando hablas de la parte positiva Como tal Y de la parte negativa En tal minuto Y así todo el mundo Está buenísimo Y en función de la views Tienes una demografía también Tienes estadísticas Que puedes sacar Ya ves Claro Y sabes que no Se nota que son Gente lista Y si no puedes Hacerme ahí Que te lo haga La programas Y que te vayas sola La audiencia Que intente proyectir Vapear O sea, es mejor O sea, fumar es horrible O sea, es horrible Porque la combustión De tabaco Genera productos Que son muy cancerígenos Y son muy conocidos también No entiendo como existe el tabaco Como es legal No entiendo de verdad Como es legal Es histórico No, totalmente O sea, hay drogas que son legales Yo el alcohol Lo entiendo perfectamente Porque además Es cultural Te aporta algo El fumar también Y te aporta social Bueno, el fumar te aporta No tener síndrome de abstinencia Claro O sea, las drogas te aportan Y no estar sufriendo el mono Te tomas dos viernes Y bueno, pues estás con el puntix Y tampoco no es tan malo Pero Porque Si me ves una birra al día Ya ves tú Pero fumar es lo peor O sea, son drogas Claro Y no te da absolutamente nada No te aporta nada No te suma No te calma Yo creo O sea, te digo No fumo ni me gusta Pero supongo que te aporta El momento social De echarte un piti con gente Yo no lo necesito Pero igual hay gente Que le aporta algo Le aporta eso Te da un poco de Como el meme Sí, para hacerme el chulo Yo fumo para hacerme el chulo Para hacerme el chulo Para hacerme el chulo ¿Qué quieres eso? Yo que le aporta, por ejemplo Sí que te da un poco Como de energía Un poquito Como que te aumenta La frecuencia cardíaca O sea, como un mini chute de tal Pero, o sea, no compensa La respuesta a mí no me compensa Pero puedo entender Porque la gente lo hace Por no demonizar Como la gente que fuma Que obviamente Al final ellos saben Lo que entiendo Que saben lo que conlleva Fumar es muy jodido Vapear es más inocuo Porque lo que tú estás inhalando No proviene de la combustión Como tal O sea, la combustión Es que tú quemas Por lo general comer cosas quemadas O fumarlas Es mala idea O sea, el hecho Tú, por ejemplo Cuando la carne La haces a la brasa Esos trocitos como quemaditos El socarrat Todo eso Me gusta quemadísimo Ay Ya A mí me gustan muy tostadas Por eso no duermes Jordi Claro, tío A ver, no te vas a morir Por comerte una vez en cuando Pero por lo general Llevan cosas cancerígenas La carne muy pasada Digo eso Sí Yo no quiero ver sangre No quieres ver sangre Yo no quiero ver rojo Pero sí Me gusta cruda por dentro Y que lo cante Uf, pero cruda por dentro No La sangre ahí Que abres Que pinchas de hace mu todavía Eso es malo Entonces lo que yo hago es malo A ver Es que todo depende O sea, lo que yo te puedo decir es Todo lo que es quemado O sea, los alimentos La combustión del tabaco y tal Lleva sustancias Que son cancerígenas Es una lotería O sea, es como Bueno, pues hay gente que fuma Y no tiene cáncer Hay gente que no fuma Y no tiene cáncer O sea, todo es una lotería Depende de tu genética Y de mil cosas Pero por lo general Inhalar o comer cosas quemadas No es bueno ¿Vale? Es cancerígeno Entonces el tabaco En ese sentido El tabaco Tiene 7000 sustancias químicas De las cuales 70 son cancerígenas Que es como un dato Eso me ha quedado el día de la carrera Y sigue siendo así ¿Qué pasa? Que el vapear O sea, vapear cosas No es inocuo En cuanto a que la gente se cree Que tú cuando vapeas Vapeas vapor Porque se llama vapear Pero no es vapor Técnicamente Porque el vapor Nosotros entendemos por vapor El vapor de agua ¿No? O sea, cuando tú Pues estás hirviendo agua Y sale vapor No es 100% vapor Es aerosol Que es distinto Un aerosol son partículas En suspensión Son partículas O sea, tú cuando Inhalas de un vapeador Son partículas Que se pueden acumular En el pulmón Que causan irritación Etcétera En ese sentido El vapeador El líquido que calienta El vapeador Para luego producir aerosol Lleva sustancias Que se sabe Que son irritantes Para el pulmón Por ejemplo Y que la putada es Que como son tan nuevos No hay estudios A largo plazo Que han estudiado Que efectos tiene A largo plazo Es decir El cáncer de pulmón No es algo que yo fumo hoy Y me sale mañana El cáncer es una enfermedad De mucho daño acumulado A lo largo del tiempo ¿No? Los vapeadores son tan nuevos Que todavía no hay estudios En cuanto a Por ejemplo Vapeador cáncer de pulmón Porque no hay gente Que lleve tanto tiempo Vapeando Ni tantas personas Que lleven tanto tiempo Y en ese sentido También otra vez Hace falta más investigación Que es un poco El meme de mi canal Es que acabo los vídeos Siempre diciendo Hace falta más investigación De esto Entonces vapear Es mejor que fumar Porque no hay tantas Sustancias cancerígenas Pero el vapeador Tiene sustancias cancerígenas Conocidas O sea de acetil o etc Y tiene sustancias Irritantes para el pulmón Entonces no es inocuo Es decir Si tú quieres dejar de fumar Y optas por vapear Bien por ti Claro Es más light Pero comenzar a vapear Porque te creas Que es inocuo Y que es vapor de agua Mejor intenta no hacerlo ¿Sabes? Esa es la conclusión Ya no lo hagas Sí O sea si puedes Todo el mundo puede ¿Vale? Pero si tienes que elegir Entre voy a empezar a vapear Porque tal Que sepas que hay peligros Que no es inocuo Es tu decisión individual Lo que vayas a hacer Pero Niños 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 Drogaros No vapeéis Fumad mucho Esa es la conclusión De mis vídeos En realidad Y se tiene que decir la verdad Y seréis muy felices Os olvidaréis de las cosas No importa nada